... ¿Cómo le vas? ¿De dónde viene? Vengo del campo Anaico Acá por la costa del río, para arriba nomás 25 kilómetros más o menos ¿Y cómo está funcionando el servicio de la balsa? Bastante bien hasta ahora por lo menos como ver a ver si no crece más el río pasa que si crece más el río tienen que parar Depende de si crece o no el río, ¿usted puede ir a su campo? Claro, me perjudica bastante, ¿sí? ¿En otras oportunidades le ha pasado que el río está con mucho caudal y usted no ha podido ir a trabajar al campo? Sí, pasa, sí pasa si no ha dado la vuelta a Paso Córdoba o a Valle Azul que los queda bastante retirado ¿Y dónde se ha quedado? ¿En la zona de Villaregina en la ciudad o ha quedado varado mucho tiempo en el campo? No, es que la zona de Huergo más o menos lo que paro los perjudica muchísimo nosotros el río ¿Cuántos kilómetros más tiene que hacer si se va hasta Valle Azul o si se va hasta Paso Córdoba? Y hasta Valle Azul tengo más o menos 70 kilómetros más tengo que hacer para dar la vuelta ¿Y hasta Paso Córdoba? Paso Córdoba a 50 y algo me queda del campo de gran utilidad tener la balsa en condiciones y con el río con buen caudal Sí, sí, sí sí, hace falta la balsa que pero bueno ¿Mucha gente utiliza el servicio? Sí Sí, la gente de acá del sur todo Muchos los crianceros los pobladores, ¿no? Sí, aparte tienen muchos vehículos nasteros y que se les va la miércoles el gasto Muchos kilómetros son Bueno ¡Gracias!